Irán atacará a Israel, pero ojo, lo dijo The New York Times. ¿Realidad o farsa? Según los tabloides gringos, el líder supremo de Irán, el Ayatollah Ali Hossein Mí Hameinei, ordenó lo que muchos consideran inevitable, un ataque directo contra Israel. La chispa que encendió esta llama no fue otra que la muerte de Ismael Hanijek, el líder del movimiento palestino Hamas, quien había viajado a Teherán para participar en la investidura del nuevo presidente de Irán, Masoud Pesesh Qiyam, en Estados Unidos, asegura, el Ayatollah ha dado la orden definitiva. ¿Tiembla Tel Aviv? Los detalles. A continuación. ¿Quieres ser miembro fundador de la patria grande? Únete a nuestra membresía. Más información al final del video. Hanijek, un hombre que llevaba en su rostro las cicatrices de la lucha y en su corazón el peso de la resistencia palestina, fue abatido en lo que se describe como un ataque quirúrgico brutal y preciso. Su muerte en el corazón de Irán, bajo la sombra de los minaretes y las cúpulas doradas, fue un golpe que rebotó por todo Oriente Próximo, haciendo que las arenas del desierto parecieran temblar. Según The New York Times, Irán alista una venganza y el líder supremo, el Ayatollah Ali Khamenei habría autorizado atacar en suelo israelí. Sin embargo, a juzgar por los últimos antecedentes, esta revelación podría ser más un intento por desatar el fuego en Asia. Lo cierto es que el deceso del líder de Hamas impactó en Irán. Teherán no tardó en señalar con un dedo acusador. Estados Unidos, dijeron, había manchado sus manos una vez más, siendo cómplice de lo que calificaron como un acto de terrorismo descarado. Las declaraciones del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní resonaron con la furia de un pueblo que a lo largo de los siglos ha aprendido a sobrevivir en medio de las tormentas. Este hecho es una prueba más de la naturaleza extremista del régimen israelí y de su aliado, Estados Unidos. Declararon en un comunicado que no dejó lugar a la ambigüedad. Es una violación flagrante de los principios del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas. Y una grave amenaza para la paz y la seguridad regionales e internacionales, remarcaron en el comunicado que dio la vuelta al mundo. Pero en las sombras, donde la política y la guerra se entrelazan en un juego mortal, la supuesta orden de Hamas no fue solo una respuesta al aniquilamiento de Hanijek. Fue un grito de desafío, un clamor de justicia que resonó en los corazones de aquellos que durante décadas han visto cómo la sangre de sus hermanos y hermanas se derrama en la tierra sagrada de Palestina. El Consejo Superior de Seguridad Nacional de Irán se reunió en una sesión de emergencia. Sus miembros rodeados a la ayatola como un círculo de fieles, esperando la palabra que determinaría su destino. Los informes indican que la sala estaba cargada de detención. Según The New York Times, fue aquí donde Hamaynei, hombre de pocas palabras, pero de decisiones firmes, dio la orden. Israel debía pagar por lo que había hecho. Este no fue un mandato nacido de la emoción o la ira. Fue una decisión calculada, meticulosamente considerada, enraizada en la historia de una nación que ha soportado siglos de invasiones, guerras y traiciones. Irán, un país con una herencia que se remonta a los días del imperio persa, ha aprendido a esperar, a moverse con la paciencia de un ajedrecista que anticipa los movimientos de su oponente con décadas de antelación. Y ahora, con el aniquilamiento de Haniyeh, había llegado a la conclusión de que el tiempo para la acción había llegado. Para los líderes iraníes, este ataque no es solo una represalia, es una reafirmación de su posición en el mundo. Un recordatorio de que, aunque han sido rodeados, sancionados y demonizados por sus enemigos, no han sido vencidos. La historia de Irán está marcada por confrontaciones con imperios mucho más poderosos. Desde los ejércitos de Alejandro Magno hasta las invasiones de los mongoles, y siempre han emergido, si no victoriosos, al menos intactos, más sabios y más fuertes. El asesinato de Haniyeh fue más que un golpe contra Hamas. Fue un intento de desestabilizar una región ya de por sí frágil. Una región donde las fronteras son líneas inimaginarias trazadas en la arena y donde los aliados de ayer pueden convertirse en los enemigos de mañana. Irán lo sabe bien. Han visto cómo sus vecinos han caído uno por uno, bajo la influencia de Estados Unidos y sus aliados. Y han resistido, manteniéndose firmes en sus creencias y en su misión de defender la causa palestina. Desde su creación, en 1948, Israel ha sido tanto un refugio para los judíos como una espina en el costado del mundo árabe e islámico. Las guerras de 1967 y 1973, conocidas como la Guerra de los Seis Días y la Guerra de Yom Kippur, respectivamente, son recordatorios de las luchas que han definido la relación entre Israel y sus vecinos. Cada conflicto ha dejado una huella imborrable en la memoria colectiva de la región. Y cada uno ha sido una lección de cómo la diplomacia y la guerra se entrelazan, de maneras que a menudo desafían la comprensión. El Ayatollah Hameinei, al igual que sus predecesores, ha estudiado estas lecciones. Sabe que cualquier acción contra Israel no sería sin consecuencias y que la respuesta será rápida y devastadora. Sin embargo, también sabe que a veces es necesario arriesgarlo todo para defender aquello en lo que se cree. Y para Irán, la lucha contra Israel es más que una cuestión política. Es una cuestión de justicia, de defender a aquellos que no pueden defenderse por sí mismos. El ataque planeado por Irán no solo es una simple incursión. Será una operación calculada, diseñada para golpear donde más duele, para enviar un mensaje claro a Israel y al mundo. Irán no será intimidado. Las Fuerzas Armadas iraníes, compuestas por miles de soldados, entrenados y equipados con lo último en tecnología militar, están preparadas para lo que podría ser una de las confrontaciones más significativas en la región desde la guerra entre Irán e Irak en la década de 1980. Durante esa guerra, Irán demostró al mundo su capacidad para resistir. Incluso cuando parecía que todo estaba perdido. Fue una guerra brutal, con millones de muertos y heridos, pero también fue una guerra que fortaleció la determinación de Irán de nunca más ser vulnerables a sus enemigos. Desde entonces, han desarrollado una estrategia de defensa asimétrica, basada en la idea de que no necesitan igualar a sus enemigos en poder militar para derrotarlos. En su lugar, han perfeccionado el arte de la guerra de guerrillas, utilizando tácticas que han desconcertado a sus oponentes y les han permitido sobrevivir en circunstancias que habrían destruido a otros. La táctica militar iraní se basa en la movilidad, la sorpresa y la utilización de terrenos que favorecen a un ejército que conoce cada rincón de su propio país. El terreno accidentado de Irán, con sus montañas, desiertos y bosques, ofrece innumerables oportunidades para emboscadas y ataques sorpresa. Además, la Guardia Revolucionaria de Irán, una fuerza de élite creada después de la Revolución Islámica de 1979, ha jugado un papel crucial en la defensa del país y en la exportación de la ideología revolucionaria a otros países de la región. Este cuerpo, que opera independientemente de las fuerzas armadas convencionales, ha sido fundamental en la implementación de la Estrategia de Defensa Asimétrica de Irán. La Guardia Revolucionaria está entrenada no solo en el uso de armas convencionales, sino también en tácticas no convencionales, como la guerra cibernética. Estos grupos, como Hezbollah en Líbano y Hamas en Palestina, han sido aliados clave para Irán en su lucha contra Israel y Estados Unidos. El aniquilamiento de Haniyeh ha reavivado los viejos conflictos y ha dejado claro que para Irán, la lucha contra Israel no es solo una cuestión de territorio o poder político, sino una lucha existencial. Es una batalla por la supervivencia y la identidad, una batalla que ha definido la política exterior iraní durante décadas. Haz clic en el botón Unirse que está en la parte de abajo de esta pantalla y de esa manera podrás unirte a la membresía de Prensa Alternativa y de esa manera serás miembro fundador de la patria grande. El sueño convertido en realidad. Al hacer clic en Unirse también te permitirá hacer un pequeño aporte económico para que Prensa Alternativa pueda seguir produciendo más y mejor contenido siempre en defensa de los intereses de la patria grande. Nosotros hace tiempo dejamos de soñar en la patria grande. Nosotros hace tiempo que en Prensa Alternativa comenzamos a la construcción, comenzamos en la construcción de la patria grande y nos va a encantar saber que estás con nosotros. Nos fascina saber que seremos un equipo junto contigo. De hecho, al ser parte de nuestra comunidad, te permitirá tener acceso a los programas que vamos a hacer en vivo, los programas en vivo para los miembros, los días viernes a las 7 de la noche, hora Ciudad de Lima. Vamos a tener un canal de WhatsApp también, solo para los miembros y además vas a tener acceso directo, contacto directo conmigo, con todo el equipo de Prensa Alternativa para que puedas proponer temas, podamos abrir debates sobre los contenidos de nuestros videos. Siempre insisto en defensa de los intereses de la patria grande. Los esperamos, los esperamos con mucha expectativa. Mi nombre es Juan José del Castillo del Jota, tu pananchiscana, que en español quiere decir hasta que nos volvamos a encontrar. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, tu pananchiscana, cuya traducción es hasta volvernos encontrar. Prensa Alternativa, de la patria grande.